Una bandera en un mástil, un ocaso que es amanecer, otra bandera en la mano y un palco que es renacer. No hay vencidos que no luchen por lo que alguna vez fue propio, ni ganadores eternos que no sepan que es el polvo. Se puede volar bien alto y alcanzar los objetivos, pero siempre se vuelve a la tierra del lugar prometido. Y finalmente Galvez tuvo su fecha, la décima, el coronación, donde se definían 5 de los 7 títulos. Y el primero en juego era el que abría el espectáculo, la categoría 110 mayores, Gianfranco Brunuto y Maxi Santillán, dos de los candidatos. Y uno más que iba al suelo, el piloto de Rafaela, David Tomassini, que no pudo relanzar en la competencia porque no bien comenzaba bandera roja. Y el piloto a la ambulancia, sin consecuencias para el de Rafaela. Y después la gran definición entre Maxi Santillán y Gianfranco Brunetto, que con esa segunda posición era el festejo de bandera argentina. Porque era el título para el piloto de los hermanos Acosta, confianza plena para el de San Francisco, que devolvió con un título lo que le dieron al comienzo del campeonato. Y en el inicio de la final de la categoría, 110 menores, el que tomaba la punta era Agustín Benítez, el otro piloto del RR que lograría lo que nadie hizo durante todo el año, ganar 8 de las 10 competencias. A 3 vueltas de final, bandera roja sin consecuencias para Clivio Chávez, con un accidente recta puesta. Y Benítez, que era el líder, recibía la bandera de cuadros por octava vez en el año. En la categoría Minimotos, que también ya tenía como campeón a Mauro Giannini, habría momento de lágrimas de festejo porque, si bien Mauro ya había festejado con lágrimas por el título, Matías Bustillo, el piloto de Concordia, lograría por primera vez en su historia ganar en el certamen argentino de motociclismo y abrazarse con otro ganador, con Carlin Frank, para festejar esa gran victoria. Luego llegaría el momento de la cuarta carrera y la segunda definición de título. Hipólito Martini con 7 puntos y medio por encima de Agustín Benítez y con el reaparecido Santino Ponce, que se erigería como el ganador de la final. En Galvez, segundo triunfo para el de Oliva. Hipólito necesitaba sumar ese segundo puesto para poder festejar, para poder consagrarse por segunda vez en su pequeña historia en el campero ya grande como campeón. Dos Martini campeones acompañando la bandera de cuadros. Llegaría el turno de la categoría 125 Internacional. Los pilotos de Germán Cabarcos luchaban por el título. Estoy hablando de Eric Barrios y Marcos Bortolotti. En el medio, Gonzalo Delgado. Barrios comenzó a tomar diferencias y se terminó quedando con la victoria. La tercera del año, el hombre que más sumó, el más regular, festejo a puño cerrado y con las felicitaciones de todos sus compañeros de pista para demostrar lo que es el camp, la gran familia y así todos contentos porque Eric Barrios lograba el título que había prometido Matías Lorenzato y había dicho que Eric Barrios iba a ser el campeón de 2016. El momento más esperado sin duda, la definición de la categoría 125 grados con Maxi Barrios presente del otro lado del alambrado sin poder defender los puntos que había conseguido durante todo el año. Eran seis los candidatos. Uno de ellos, Matías Frey, el piloto de Galvez, que fue contundente en la competencia pero el que más chances tenía era Matías Lorenzato. Hasta ese momento estaba séptimo. Se cae Juan José Mule y pasa a ser el quinto después del relanzamiento de la competencia. Bandera roja por el ingreso de un perro y con el quinto puesto que había conseguido Matías Lorenzato se consagraba campeón por un punto y medio sobre Matías Frey que llegó a ser campeón en un momento pero terminó siendo el otro Matías el campeón en su debut en la categoría grados como el mejor del año para ser el campeón 2016 de la 125 en la mecánica nacional. El saludo con Ángeles Pampinato después de consagrarse campeón y tenía la oportunidad del bicampeonato de ser nuevamente el protagonista con el uno para el año que viene. Y arranca así, en el quinto puesto lo supera a Roger Búfalo vemos desde a bordo, luego lo supera a Matías Frey los dos rebasamientos de claves de la competencia termina en la tercera ubicación, victoria de Federico Geraldo por segunda competencia consecutiva y Matías Lorenzato detrás de Ángeles Pampinato terminando tercero y festejando a su estilo, a su manera en la tierra arada con el saludo de todo el público, de las 3.000 personas, de las 3.000 almas que vivieron a alma abierta una definición apasionante, una definición de 5 títulos de los cuales 2 fueron para este señor para Matías Lorenzato que festejó con el Dale Campeón ¡Dale Campeón! 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 ¡Dale Campeón!